Y al llegar al lugar pudimos trabajar rápidamente en lo que fue en principio, evitar la propagación del incendio que se estaba desarrollando sobre un departamento en el fondo de esta vivienda, pero que había riesgo de propagación a lo que es la vivienda que se encontraba en el frente. Una vez habiendo trabajado con éxito en esto de evitar la propagación, continuamos con las tareas de extinción del mismo lugar en donde se estaba desarrollando este incendio generalizado. Y bueno, en el cual en el momento aún estamos trabajando, enfriando el lugar, teniendo en cuenta que existió una muy alta temperatura y bueno, con daños realmente totales en el departamento. ¿El origen se pudo establecer a priori, en principio? Por dichos de un menor que había dentro del departamento cuando el incendio se originó, por lo que nos transmitía recién el padre y por la inspección ocular que se pudo hacer en principio por el personal de oficiales que concurrieron en esta dotación. También, aparentemente en primera instancia y sin aún confirmarlo, pero sí una de las hipótesis con mayor fuerza, es que el incendio ha comenzado por ropa o algún elemento combustible que estaba próximo a uno de los caloramas que había en el lugar, teniendo en cuenta que días atrás, por las altas temperaturas, este calorama permanecía apagado. Le consultamos al propietario de la vivienda y nos dijo que ayer lo había encendido por las bajas temperaturas, seguramente no se ha tenido la precaución de haber retirado el material que estaba próximo al mismo y bueno, lo que nos informaban era que aquí podría haber comenzado el incendio y los rastros que pudimos observar y los diferentes datos aportados próximos a ese lugar, nos dan el indicio que pudo haber comenzado en ese sector de la vivienda. ¿Daños totales? Daños totales y bueno, aún estamos trabajando en lo que es la tarea de enfriamiento para poder finalizar ya las tareas y ver cómo son los pasos a seguir y bueno, viendo de qué manera también solicitar la ayuda para este vecino. ¿El niño está bien? ¿Se encuentra bien? ¿No pudo asistirlo médicamente? No, pudo salir por sus propios medios, sí se encontraba muy asustado y lo que hemos hecho es llamar al personal de asistencia médica por precaución para asistir a la persona mayor de edad, teniendo en cuenta que bueno, con intenciones de querer apagar el incendio, vimos algunas quemaduras en el cabello de la persona y demás, así que por precaución vamos a hacer que lo asista personal profesional del sanatorio Lucano.